El testigo va a declarar desde el Centro de Estudios Regional de Tres Arroyos, doctor. Bueno, buenas tardes. Le habla el doctor Casas, presidente del Tribunal Oral Federal, en este debate. ¿Cómo es su nombre? Arturo Cirilo Larraudé. ¿Tiene algún impedimento para declarar? No, doctor. Muy bien. ¿Tiene claro la obligación de decir verdad en juicio penal? Sí, doctor. Muy bien. Le tomo juramento como testigo. ¿Juga usted por sus creencias decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado? Sí, doctor. Muy bien. Le va a hacer preguntas en primer término, en representación de la defensa pública, el doctor Bertini. ¿Cómo no? Buenas tardes, señor Larraudé. Buenas tardes, doctor. Señor Larraudé, ¿cuántos años tiene usted? 57 en este momento. ¿A qué se dedica actualmente? Soy licenciado en investigación operativa, tengo una empresa de informática y trabajo en la Municipalidad de Tres Arroyos, en el área de comunicaciones. Soy el encargado del sector. ¿Forma parte de algún centro de estudios? Sí, señor. Soy vicepresidente del centro de estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas hace más de 10 años. Señor Larraudé, esta defensa lo ha ofrecido como testigo para que usted le relate al tribunal los hechos de los cuales fue víctima su padre y su familia y de qué manera vivió usted como hijo el periodo de tiempo, comprendido entre los años 74 y marzo del 76, en relación con lo que le ocurrió a su padre y en general. Bien. Yo tenía 15 años. ¿Comienzo, doctor? Sí, sí, por favor. Sí, yo tenía 15 años cuando una noche, una noche de sábado, el 11 de agosto de 1974, en pleno gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, recuerden ustedes que el primero de julio de ese año había fallecido el general Perón, presidente electo con el 62%, presidente electo por tercera vez en la Argentina, ese 11 de agosto por la noche, un grupo armado terrorista, político-militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo, con un número cercano a 100 efectivo, ataca la fábrica militar de Villa María Pólvora y Explosivos, donde mi padre, en su carácter de subdirector, estaba trabajando, estaba trabajando y estaba en una fiesta organizada a metros de la casa donde nosotros vivíamos. Era el casino de oficiales, el director, que se llamaba Osvaldo Guardone, era teniente coronel, no había asistido a la fiesta porque se encontraba enfermo. Esa noche, entonces, como le dije hace unos instantes, es atacada toda la fábrica militar, hay muertos, hay heridos y hay secuestrados, en el caso de mi padre y el capitán García, que era el que seguía en el grado inferior a mi padre y en categoría dentro de lo que es la fábrica militar, ya que, si bien deseaban llevar y secuestrar a mi padre y a Guardone, no pudieron secuestrarlo porque libraron un feroz combate con él, que se defendió en presencia de toda su familia. Estamos hablando de cuatro hijos en el que el menor tenía aproximadamente 12 años y el más chico alrededor de dos años de edad. Yo me despierto en esos momentos en que se produce ese feroz combate y acostumbrado, sobre todo entrenado por mi padre, me decía siempre, cuando se produce un hecho como este, no tenés que prender la luz. Entonces me comienzo a mover por toda la casa, las ventanas, para ver efectivamente qué es lo que estaba sucediendo. Solo escuchaba gritos, disparos, alaridos y una voz de una mujer que se identifica como de las armas del pueblo que han copado la fábrica militar y que no se muevan, hagan todo lo que se les dice, porque si no, iba a suceder lo que había sucedido en azul. Recuerde usted que el 19 de enero del 74, he secuestrado otro teniente coronel, Ibarzábal, es asesinado el director, el jefe del regimiento, coronel Camilo Gay, y también es asesinado su esposa en presencia de sus dos hijos, lamentablemente con los años la hija del coronel Camilo Gay, se suicida, lamentablemente, y eso marca un poco la pauta de lo que hemos sufrido los familiares de las víctimas del terrorismo como en un silencio realmente que ha durado aproximadamente más de 30 años, hasta que llegado el momento del gobierno del señor Kirchner, comenzamos a decir nuestras verdades, porque también nosotros tenemos nuestras verdades y nuestra historia. Mi padre esa noche entonces se ha secuestrado y he llevado a un lugar que ni siquiera con el tiempo y las investigaciones se descubre que el primer destino fue Córdoba, lo que este grupo terrorista llamaba cárceles del pueblo. Es confinado a un espacio muy chico, muy pequeño, y así, con los meses sin saber cuál era su situación, mi padre era un enfermo asmático, tenía 42 años, era mayor del ejército, era ingeniero químico, no sabíamos el estado de salud, no sabíamos nada, hasta que en septiembre de ese año nos llega la primera carta donde nos dice que a pesar de todas las vicisitudes que está viviendo, se encuentra bien, pero creo que en realidad es una carta más para tranquilizarnos a nosotros su familia. Mi familia se componía de mi madre, también de 42 años, de mi hermana de 18 años, y de una empleada y un chiquito que ella tenía que eran ahijado de mis dos padres. Yo no les puedo narrar porque no se puede describir lo que son 372 días de cautiverio. Recuerden que el cautiverio de mi padre es el cautiverio más largo de la década del 70. Recibimos, a lo largo de estos 372 días, ocho cartas, donde inclusive una de ellas es una prueba de vida porque, e infructuosamente, se trataba de canjearlo. Canjearlo por cinco terroristas. Los cinco habían atacado el 6 de septiembre de 1973 el Comando de Sanidad, entre ellos Invernisi, Carlos Ponce de León, Di Benedetto. Bueno, cuando se plantea el canje el Ejército dice que no, porque de lo contrario, si canjeaba militares por terroristas, juzgados y condenados por haber atacado a la democracia, esto iba a ser una norma y entonces secuestrarían más militares. Infructuosamente tratamos de llegar a la Presidenta de la Nación, no pudimos, Isabel Martínez de Perón, porque se dilataban los días, se dilataban las esperanzas y realmente con el tiempo descubrimos que a mi padre le habían ofrecido un canje a cambio que trabajara para el terrorismo. Él, como le dije recién, era ingeniero químico, un especialista en armamentos, en pólvora de explosivos, y querían canjearlo para que colaborara con las fábricas militares del terrorismo. En ese entonces existían ocho fábricas militares. Él, ante ese ofrecimiento de canje, dijo a ese precio no, prefiero la muerte. Bueno, con el tiempo y la aparición de su cuerpo sin vida, que fue el 23 de agosto del 75, descubrimos una persona totalmente flaca, con evidentes de torturas. No era la persona ni el trato que él decía en esa primera carta de septiembre. En otras cartas también nos hizo saber, la letra ya no era la de trazo firme. Y bueno, descubrimos con el tiempo que el 3 de noviembre del 74, mi padre ingresa en otra cárcel del pueblo, en Rosario, donde después se descubren las dimensiones del sótano donde lo tenían. Era un lugar sin respiración prácticamente, no había aire, había luz artificial. Y bueno, él tenía, como ya le dije, evidentes signos de torturas y 48 kilos menos de peso. No le puedo manifestar, como le dije recién, lo que vive el cautivo y lo que vive la familia del cautivo. Porque cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada semana, cada mes y cada año, es una tortura realmente. Mi testimonio y mi incorporación al centro de estudios es para que la gente, sobre todo los jóvenes, entiendan que todas estas situaciones no deben repetirse más en la Argentina. Señor LeRabure, quería preguntarle, y le pido las disculpas por tener que hacer referencia específica a la muerte de su padre, pero quería preguntarle sobre la pericia que se le realizó a su padre en el contexto de la causa judicial que se llevó adelante. ¿Por qué le digo esto sin, y lo voy a dejar que usted conteste con total libertad, porque se han formado opiniones encontradas en cuanto a la forma que su padre murió? ¿Qué conoce sobre esto? Sobre la pericia que se produjo en el marco de la causa judicial que se llevó adelante por la pericia que efectuó el cuerpo médico de la corte. En el 2008 reabro la causa de mi padre y me encuentro que en Rosario la causa de mi padre tenía una sola hoja. Con los años hemos investigado y hemos avanzado mucho en esa causa. Tal es así que el fiscal general Palacín de la ciudad de Santa Fe ha dictaminado a priori que estábamos en presencia de un caso de lesa humanidad y un crimen de guerra. Dos temas muy importantes en la Argentina. Lo primero que le pido a mi abogado en la causa de mi padre cuando el fiscal Palacín nos permite avanzar en esta investigación es que trate de dilucidar cuáles eran las condiciones en las cuales mi padre murió. Por una cuestión de tranquilidad personal y tranquilidad sobre todo a la familia, a los amigos, al ejército y a la historia argentina. En esas pericias que participaron cuatro peritos se llegó por unanimidad a descubrir algo que ya se había dicho también en el 75, que mi padre fue estrangulado con torsión desde atrás. Pero también presentaba un signo de golpe con lo cual se intuía que lo habían desmayado. pero estos peritos descubren algo que no se había descubierto en el año 75 que es la presencia de alcohol en sangre 329 con lo cual 329 se puede asegurar y aseverar que estamos en presencia de una persona que padece coma alcohólico. Mal se puede suicidar una persona que tiene esa graduación alcohólica en sangre porque no se puede sostener, no se puede parar. Aquellos que lo asesinaron ni siquiera tuvieron el valor de decir que habían tomado la decisión de asesinarlo como hicieron con Aramburu, como hicieron con Ruchi, como hicieron con Ibarzabal o como hicieron con... con tantos otros que asesinaron. El donero sigue diciendo que mi padre se suicidó y los peritos aún hoy que los peritos han dictaminado que esto es una palacia. No sé más que tengo que demostrar para que aquellos que siguen distorsionando la historia comiencen a decir la verdad. Señor Larrabure, las cartas, usted hizo referencia a cartas que le... que escribió su padre. ¿Es así? Sí, señor. Ocho cartas. ¿Tiene alguna de esas cartas en su poder en este momento? En este momento no las he traído pero tengo las ocho en mi poder y muy bien resguardadas. Bien. Usted hace un momento habló de fábricas militares de terrorismo y dijo que había ocho. ¿Cómo sabe esto? Le explico en el año 2004 comienzo a escribir un libro que lo titulo Un canto a la patria en homenaje a mi padre. ¿Por qué? Porque él cuando lo torturaban cantaba el himno nacional. Por eso lo titulé Un canto a la patria para que se despierten los argentinos de una buena vez y que la violencia de un lado o del otro siempre es mala. En ese libro entre los testimonios tengo el testimonio del general Santiago Rivero que era jefe de mi padre porque era jefe en fabricaciones militares y él cuando me brinda el testimonio para el libro me explica las ocho fábricas militares que tenía el terrorismo. De ahí mi deducción y mi aseveración. ¿Usted sabe si el día de los hechos en que su padre fue secuestrado en el copamiento del regimiento se robó armamento? Se robaron más de cien fábricas municiones y bueno todo todo lo que tuviera relación con la parte bélica porque era el armamento que necesitaba el air para combatir en los distintos lugares por ejemplo Tucumán ¿no? Por ejemplo el monte Tucumán se robaron más de cien fusiles automáticos milianos que son el FAL 7,62 milímetros armas de guerra señor Larrabure con sus 15 años en esa época ¿cómo percibía usted el contexto la realidad social que vivía la Argentina en ese momento? Mire nosotros independientemente de la situación de mi padre vivíamos muy preocupados porque nadie nadie estaba exento de que de volver a tener otro ataque nosotros fuimos trasladados de la fábrica militar de pólvores explosivos a la ciudad de Buenos Aires yo reanudé seguí con mis estudios cuarto año de secundario fui al Dama Sosenteno y cada vez que viajaba en Suste miraba para los costados para ver si este será un terrorista me hará algo me tomarán cautivo para pedir algo a cambio los diarios de la época las radios la televisión decían que había una muerte un asesinato bombas todos los días en la Argentina ese era el contexto que vivíamos terrible un clima de guerra como lo dijo la causa 13 en el juicio a las comandantes una guerra revolucionaria podríamos agregar intercontinental asimétrica vivíamos un contexto de guerra que en las ciudades más importantes del país Córdoba Buenos Aires La Plata Tucumán Salta se vivía de una manera muy especial en otras ciudades ni se manifestaba a partir de su conocimiento y de su condición de miembro vicepresidente del centro de estudios legales sobre terrorismo y sus víctimas que conocimiento de las investigaciones que realizó que conocimiento sobre otros hechos de violencia de estas características tomó que hayan ocurrido en el periodo de los años 74 y 75 de estas características como el copamiento del regimiento en el que fue secuestrado su padre Conozco muy de cerca porque con el objeto de avanzar en las investigaciones y buscar la verdad histórica conocí a los hijos del coronel Ibarzaban secuestrado en azul como le dije asesinado en un cambio lo trasladaban a otra cárcel del pueblo y este en un en un encuentro con la policía directamente lo un joven del ERP lo asesina directamente llevaba diez meses de cautiverio coronel Ibarzaban pero le puedo hablar de la familia Rucci le puedo hablar de la familia Sageri le puedo hablar de la familia Paz le puedo hablar de miles de víctimas tales así que en investigación los otros muertos una investigación de cinco años descubrimos descubrimos que la Argentina entre 69 y 79 tiene 17.382 víctimas civiles y acá hay que decir algo muy importante la convención de Ginebra del año 49 dice que cuando el militar está desarmado y no puede repeler el ataque caso mi padre caso el capitán Viola y caso Ibarzaban también es considerado víctima civil para la justicia al menos internacional en la justicia argentina hoy son considerados delitos de desahumanidad aquellos producidos por los agentes estatales y en la investigación abierta en el 2008 llegamos a la conclusión demostrado ya en que Argentina fue influido por Cuba ¿qué quiere decir? en la Argentina también hubo un estado que influyó pero además no solo eso Montoneros tenía control de cinco provincias Videgal y Obregón Cano Videgal provincia de Buenos Aires Obregón Cano provincia de Córdoba donde vivíamos nosotros Videgal provincia de Buenos Aires donde estaba Ibarzábal cuando fue secuestrado es decir había control total de territorio y si esto no me creyeran podrán tomar en la causa que ya tiene trece focas en la causa Larragure reabierta en el año 2008 van a ver los testimonios de Cafiero de Corral de Rocau dice el presidente de la república y digo Cafiero y Rocau porque ellos fueron los que firmaron los decretos el decreto por la cual la operación independencia no es operativo los militares hacen operaciones militares la policía hace operativos la policía había sido superada por eso se llamó a las fuerzas armadas a combatir y aniquilar el terrorismo que quería segregar ese espacio de la república argentina y hacer un estado aparte un estado relacionado con Cuba por eso afirmamos que es delito de esa humanidad por tener influencia del estado cubano como también ha sido la AMIA por tener influencia del estado iraní no sé si soy claro en mi en mi respuesta doctor disculpe le hablo doctora lucero también por la defensa pública oficial le hago una pregunta licenciado usted conoció a Héctor Ley lo conocí por carta interconvié con él muchas muchísimas cartas con Héctor Leis que estaba era un montonero un montonero yo le diría él no lo dice así bastante arrepentido él vivía en Brasil me invitó varias veces pero por razones laborales yo no pude no puedo yo tengo dos trabajos tengo una familia grande tengo cinco hijos tres nietos no me puedo ir salvo en vacaciones no es cierto de mi lugar de trabajo pero lo conocí y nos escribimos mucho con Héctor antes que muera el monstruo perdón usted le escribió una carta Héctor Ley cuando digamos escribió una carta ante el fallecimiento de Ley que se hizo pública salió en algunos medios de prensa nos podría contar cuál era el contenido de la carta esa que le escribió si doctora yo le había prometido a Ley que íbamos a seguir trabajando por la paz de la Argentina pero también le había dicho que no había paz sin verdad y sin justicia y eso corroboraba a Héctor y Héctor siempre me decía que hubiera pasado si nosotros hubiéramos tomado el poder cuánta gente hubiéramos fusilado cuánta gente hubiera muerto en la Argentina yo le prometí a Ley que iba a seguir trabajando en pos de la verdad la justicia la memoria y la historia y que lamentaba mucho su muerte porque realmente era una persona que si bien no estaba arrepentido asumía su responsabilidad y haber llevado a los jóvenes a la muerte y si ustedes leen los distintos libros de Ley realmente pueden asegurar que que Ley realmente estaba a mi modo de ver totalmente arrepentido de lo que había dicho muchas gracias por nada doctora del Ministerio Público Fiscal le van a formular preguntas gracias señor presidente buenas tardes señor la regura buenas tardes doctor señor le voy a hacer un par de consultas vinculadas a lo que le preguntó el abogado de la defensa en relación con el fallecimiento la muerte de su padre y luego sobre su trabajo en el en el saltiv si asesinato no fallecimiento disculpen con la muerte de su padre recuerda si se sustanció una causa penal cercano a la comisión de los hechos no la causa que se abrió se abrió sobre el secuestro de mi padre y la causa que se abrió en Rosario como le dije tenía solo una foja y una vergüenza realmente de investigación sobre esa sobre esa causa señor le quiero preguntar ¿recuerda dónde estaba radicada la causa? la causa está radicada en Rosario ¿recuerda si estaba en la justicia provincial o en la justicia federal? en la justicia federal creo que es el número cuatro ¿usted refiere que la causa tenía una sola hoja? ¿o es una forma de decir? no, no cuando comencé en el 2008 cuando reabrí la causa de mi padre me encontré que no había nada absolutamente nada sobre la muerte pero había sobre el secuestro ahí en Belvil cercano a la ciudad de Villamaría porque en ese entonces Villamaría no tenía juzgado federal creo yo no soy abogado no entiendo técnicamente mucho de esto de los juzgados pero estaba la causa del secuestro y el copamiento era muy voluminosa y hubo juzgamiento y condenas entre ellos personas que no que se jugaron de la justicia y han declarado Charlie Moore por ejemplo desde Inglaterra hubo alrededor de tres reclusiones perpetuas indudablemente hoy ningún terrorista está preso pero la la causa de su padre estaba agregada a ese otro expediente o era un expediente separado no no tuvimos que pedirla a Belvil porque ni siquiera estaba agregada por eso le digo doctor que era una vergüenza un caso que correccionó a la República Argentina tener una sola hoja de investigación es un despropósito ¿recuerda si en esa causa se practicó una autopsia al momento del hallazgo del cuerpo de su padre? no no sé en la hoja lo que decía pero se realizaron creo que dos autopsias una por la policía ¿recuerda que decía la autopsia? ¿qué conclusiones arribaba la autopsia? muerto por estrangulamiento ¿recuerda y esto se lo se lo pregunto porque surge como como la causa una causa de relevancia como bien usted lo mencionó de medios públicos que la autopsia habría arrojado resultados negativos respecto de signos de torturas ¿lo recuerda usted? no recuerdo eso es más yo vi su cadáver doctor no lo reconocí a mi padre prácticamente le puedo garantizar que no era mi padre prácticamente perder 48 kilos los galenos que hayan practicado quizás la medida no en ningún momento hablaron de que no había signos de tortura al contrario si eso es lo que surge en los medios públicos señor recuerda si la autopsia refería ¿qué medios públicos me está hablando? página no no en diversos medios públicos en internet señor le hago una otra consulta recuerda si de la autopsia surgía no ese es el trabajo interno de la fiscalía señor presidente tampoco la defensa informa qué medios públicos refería la doctora si surgía de la autopsia información que el cuerpo de su padre no tenía signos de tortura en esa autopsia que el señor no mencionó al comienzo sino una pericia posterior y él dice que él no sabe y que lo único que sabe es lo que él vio que él vio el cadáver que no era mi padre exactamente señor le hago una otra pregunta no lo reconocí como mi padre por cómo se encontraba no era el padre que conocía físicamente digamos por los golpes que tenía en la cara por lo flaco que estaba era era un cadáver realmente realmente perder 48 kilos de peso una persona de 90 y pico kilos prácticamente piel y hueso es más hay fotos que ustedes pueden mirar en internet donde están las fotos de la autopsia y entonces encontrarán los signos de tortura de los cuales me están preguntando le pregunto incluso para aclarar considera usted o la familia que las condiciones de cautiverio de su padre eran torturas específicamente sí señor es más he tenido el testimonio de dos vecinos de cárcel dos industriales nos torturaban con simulacros de fusilamiento como hicieron con Salustro que lo terminaron fusilando como hicieron con Aramburu que lo terminaron fusilando le hago perdón si me escucho le hago una pregunta también sobre la causa independientemente de de las medidas de prueba que se pueden haber tomado en su momento se había algunas se había más de una hipótesis sobre la muerte de su padre mire las dos hipótesis era escuchar lo que decía el herm o o ver lo que decían esas dos autopsias y después corroborar con el cadáver de mi padre ahora señor estar metido en un pozo de dos por dos por dos eso de por sí es suficiente tortura psicológica coincido plenamente no dejarles saber de su familia este privarlo de la libertad todo eso basta para lo que el fiscal Palacín ha dicho estamos en presencia de un delito de lesa humanidad que significa que hiere la humanidad y un crimen de guerra esa guerra declarada en la causa 13 que yo le hablo y que motivó también el decreto para que se realice la operación independencia señor recuerda si en la causa se logró individualizar personas y se imputó a personas específicamente por la por la muerte de su padre en la causa que estamos desarrollando todavía no ha habido un veredicto final me refiero a la causa del 75 sí señor en un canto a la patria están todas las personas que fueron condenadas inclusive muchas de ellas amnistiadas el 25 de mayo del 73 donde a diferencia de Colombia los terroristas amnistiados ni siquiera tuvieron que deponer las armas salieron a matar directamente quizás no yo no estoy entendiendo bien quizás fueron esas personas fueron condenadas por la muerte de su padre en esa causa por el secuestro señor doctor por el secuestro a eso me refería yo le estaba preguntando por la causa que usted me refirió que son dos causas distintas sobre la muerte de su padre en la cual usted valora críticamente que había poco instruido pocas medidas de prueba yo le pregunto sobre esa causa específicamente sobre la muerte de su padre si había personas si hubo personas imputadas no no hay personas imputadas pero basta ver dos documentales realizados por los secuestradores de mi padre los que coparon la fábrica militar los integrantes del ERP que hay muchos vivos y que han hecho la película decididos de Córdoba que era como se llamaba el grupo el grupo militar comandado por el comandante Eliseo me parece que se llamaba Pedro Ledesma el comandante Ledesma basta ver esas películas para darse cuenta que siguen muchos vivos y muchos de aquellos que fueron condenados en esta causa pero por la del secuestro usted por la del secuestro usted recordará sobre la causa de muerte de su padre recuerda cuál fue el resultado de esta causa si se archivó si tuvo un sobreseguimiento si se llevó a juicio no se hizo nada con la causa de la muerte de la asesinata ¿sabe si tuvo alguna definición procesal es decir un sobreseguimiento o un archivo por ejemplo no entiendo que no por eso le digo que es vergonzante la causa es decir yo le pregunto porque nuevamente ni siquiera se ligaron las dos causas es decir pareciera que la justicia funcionó hasta determinada época y después en agosto del 75 ya no funcionó más no funcionó más la justicia me dice y porque de lo contrario si usted tiene la aparición de un hombre secuestrado y por la causa del secuestro y del copamiento hay muchísimas hojas muchísimos folios y usted sobre la la causa del asesinato no se producen las investigaciones que tiene que hacer la justicia y realmente hay una sola hoja creo que ahí no funciona muy bien la justicia de lo contrario no tendríamos que haber perdido tanto tiempo investigando y tomando las otras causas y haciendo la propia investigación porque no teníamos absolutamente nada para investigar la posibilidad de las familias usted entiende que era menor de edad pero tuvo posibilidad de las familias de presentarse en esa causa digo durante los 70 digamos incluso posteriormente presentarse como creyente pedir medidas de prueba no hubo ninguna posibilidad porque no se hizo absolutamente nada y además las condiciones en que quedó mi madre muy enferma no quería vivir hubo que alimentarla con mi hermana con mi hermana le dábamos de comer en la boca porque no quería vivir no podría haberse presentado si hubiera habido causa porque no estaba en condiciones ni psíquicas ni físicas ni anímicas y tenían contacto independientemente de que la familia no estaba en condiciones como de instar la acción de movilizarla a la causa si había información por parte de los tribunales digamos que seguían funcionando durante los 70 sobre el devenir de la causa hubiera sido muy bueno que hubiera funcionado ahora le voy a preguntar señor reapertura de la causa que usted nos relató señor presidente eso no tiene nada que ver con el hecho porque ya está hablando de una causa nueva si quiere que discute no tiene nada que ver no ha lugar a la objeción el dictamen fiscal que aludió usted es un requerimiento de instrucción no sabe que técnicamente usted aludió que un fiscal general calificó en principio a priori como crimen de guerra o de lesa humanidad en los términos del derecho internacional si señor que esa causa en cual está está hoy en la cámara está hoy para resolverse en la cámara federal en la cámara federal de Rosario ha pasado a la cámara federal a resolverse en estos en estos tiempos en realidad y vuelvo a insistir con lo mismo la reapertura de la causa fue en el 2008 doctor estamos en el 2017 de un hecho que sucedió hace más de 40 años le hago una consulta creo que esto debe resolverse a ver disculpe termine por favor si doctor se abrieron en el 2017 estamos en el estado actual cuando fue el fiscal ese es de primera instancia o el fiscal de cámara coincidente en los pronunciamientos de la fiscalía no no técnicamente no le puedo responder tendría que responder mi abogado esto pero de cualquier manera el fiscal general resuelve en el año 2008 en febrero del 2008 reabro la causa y el fiscal general resuelve que en noviembre del 2008 ¿cómo? que como miembro del ministerio público fiscal cumple la informa que posteriormente el procurador en ese momento el doctor Esteban Riggis sacó una resolución número 158 que ordenó que se siga el criterio de que el caso de su padre no debería ser considerado como crimen de lesa humanidad o crimen de guerra y eso fue totalmente incorporado al expediente de la causa que está actualmente en la cámara previo eso es una información digamos de la causa además sinceramente le hago le hago ahora una pregunta en relación con su trabajo en el en el CELTIV ¿sabe o recuerda si la organización realizó en algún momento desde la existencia de la organización algún análisis o estudio desde la disciplina jurídica o de otra disciplina sobre las 178 causas en las cuales se dictó un veredicto condenatorio a 753 imputados por crímenes de lesa humanidad? no el centro de estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas hace lo que el Estado no ha hecho se basan las víctimas del terrorismo doctor por eso le pregunto a usted si si usted la organización realiza un análisis sobre ese tipo de resoluciones judiciales atento al contenido de estas resoluciones no doctor nosotros hacemos lo que el Estado no hizo si quiere contestar conteste doctor le acabo de contestar el CELTIV se ocupa de las víctimas del terrorismo lo que nadie es encargado en la Argentina ni el Estado ni ningún organismo ni siquiera la justicia se ha encargado de las víctimas del terrorismo hoy parecemos parias parecemos los desaparecidos de la historia pública donde 17.382 víctimas civiles inocentes esperan justicia doctor no se lo puede escuchar el señor por los aplausos tampoco puedo repetir el señor no se lo escuchó doctor 17.382 víctimas civiles del terrorismo esperan justicia a eso se le dice el centro de estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas hay organizaciones sobre esa cifra señor le hago una consulta sobre esa cifra como arriba de números si hubo algún estudio cuáles serían las fuentes hay un estudio y hay un libro que se llama los otros muertos donde se se investigó durante cinco años con fondos propios para llegar a ese número creo que la defensa presentará la semana que viene a la doctora que realizó que es la presidenta del Sentir donde puede hacerle llegar el libro para que vea nombre por nombre persona por persona donde va a ver que 29 chicos fueron asesinados 79 chicos fueron heridos un número demasiado grande hoy hemos visto que el mundo condena el atentado en Manchester donde asesinaron a niños y acá no he visto ninguna ningún político que haya condenado los 29 asesinatos de los chicos víctimas del terrorismo como puede ser María Cristina Viola o Paula Lambruchini en el año 78 primero de agosto señor me quedé una pregunta por hacerla en relación con la causa reabierta de su padre usted mencionó que hubo una pericia mejor dicho el abogado de la defensa le preguntó sobre una pericia del cuerpo médico forense es así esto usted mencionó que en esa lo primero lo primero que hice fue en la reapertura de la causa es que quería saber inclusive para los medios pero parece que hay medios que cuando se produce una investigación y cuatro peritos afirman que mi padre no se suicidó sino que fue asesinado por la espalda no esos medios siguen diciendo con los años que mi padre se suicidó como que le quitara mérito a mi padre haber estado encerrado en un pozo 372 días doctor sobre eso le quiero preguntar la pericia esa de que fecha es es una una pericia presente me refiero es posterior al 2008 creo que es 2010 está en internet doctor doctor y nunca subocada en internet la va a ver los cuatro peritos señor presidente me opongo a la pregunta el testigo no es un perito especialista en pericia de forense señor usted mencionó que tenía alcohol en sangre su padre como se como se llegó a esa conclusión para el año 2008 no fue posterior los peritos llegaron a eso doctor los peritos los cuatro peritos que ya le conseguen atento a la fecha de fallecimiento de su padre estamos hablando del 2008 como se como se produjo esa pericia no pero doctor yo no soy señor presidente no la pregunta ¿exhumaron el cadáver? no 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 doctor no no hizo falta además hoy estamos discutiendo y pareciera que acá lo único que ustedes quieren cuestionarme es si mi padre se suicidó o lo asesinaron ¿en qué cambia? le preguntamos porque la búsqueda de la defensa le preguntó si la pericia necesitamos comprender señor cómo se produjo esa pericia atento al paso del tiempo pero por favor no llame a la justicia federal de Rosario y se va a enterar si la causa está reabierta desde el año 2008 de alguna manera que siga preguntando el señor fiscal me voy a oponer porque lo que está haciendo es cambiar el eje del testimonio el señor la rabura vino a declarar por los hechos que le ocurrieron a su padre y por lo que conoció como está ofrecido porque preguntamos en el marco de lo que se ofreció no como hizo la fiscalía específicamente por lo que él vivió y su familia vivió en esa época ahora que se trate de poner en cuestionamiento los conocimientos del señor la rabura que no es médico sobre el pronunciamiento de los médicos del cuerpo médico de la corte es un problema del fiscal que excede ya el marco del testimonio el señor la rabura no puede conocer cuantas personas cuyos familiares han muerto en acciones dudosas conocen los métodos técnicos que se han utilizado en una pericia forense señor presidente por favor eso lo debería pensar el señor defensor al momento de hacer la pregunta sobre la pericia oficial digamos que el caso ha sido atraído a este juicio y no forma parte de la plataforma práctica de este juicio esta es la realidad entonces testigo del concepto está bien pero testigo del concepto en relación a un caso que es el caso de su padre bien ahora la pregunta digamos con respecto a cuándo se hizo y cómo se hizo la pericia está bien si no la quiere contestar la preciosa y eso es independientemente de la responsabilidad que pueda caber doctor yo no es que no viene a contestarle yo no sé lo mismo digamos que no puede que no es tan tan variable la responsabilidad en función de eso estamos de acuerdo señor presidente cuando se los responsables de un cautivo son responsables de la vida y la muerte totalmente de acuerdo señor presidente todos los casos sí 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 por comisión o por omisión yo le pregunté incluso si había exhumado el cadáver dame la atención por supuesto cómo llegan las conclusiones sobre el cuerpo si no se vio el cuerpo del señor listo es eso digamos está bien la pericia está en las condiciones que está digamos claro por eso yo le preguntaba al señor si él recordaba o sabía después podríamos pedir información sobre la causa ya que lo trajo a colación a propia defensa y le preguntamos esto señor le pido disculpas también por esto porque la defensa le ofreció a usted como testigo pero no ofreció la causa sobre la cual estaba la pregunta si hubiera salido esto hubiera también hubiera estado mi abogado hubieran llamado a mi abogado que sabe más de esto por supuesto o los instrumentos que hubiesen haber estado incorporados en este debate no lo están porque no se lo ofreció si usted me quiere preguntar de informática pregúnteme yo le puedo responder que es mi especialidad pero yo no he venido a responder sobre cómo los peritos han ido para investigar eso señor última pregunta que le hago usted dijo que en este momento la causa estaría en la cámara sí está en la cámara federal está en la cámara federal sabe si fue elevada si tiene un requerimiento de elevación a juicio si hay algún procesamiento para dictaminarse lo que el fiscal general en el 2008 aseveró a priori como le dije muchísimas gracias señor el doctor escroche por una de las querellas le va a preguntar buenas tardes ¿me escuchan? muy bajito doctor bien señor en relación usted tiene conocimiento sobre los dichos de un señor que supuestamente habría estado secuestrado con su padre de apellido Vicari René Vicari porque usted hizo referencia que hubo dos industriales si no me equivoco usted tiene alguna referencia conoce sobre el relato de esta persona René Vicari sí señor porque en la causa de mi padre en el 2008 se le tomó testimonio a Vicari bien otra pregunta usted recuerda si para esa época posteriormente lo sucedió con su padre su familia tenía contacto con el ejército si mi familia tenía contacto con el ejército sí por supuesto con los compañeros de mi padre cuando uno cuando uno se queda huérfano recurre a la familia y a los amigos teníamos contacto estaban estaban con nosotros venían a visitarnos a darnos apoyo teniendo en cuenta usted está relatando que tenía contacto con el ejército usted por qué cree que posteriormente al 75 durante el golpe o en ese momento no se investigó a fondo la muerte de su padre y como ya lo repitió aquí en reiteradas veces que usted dice que fue vergonzoso de que solamente hay un apoyo usted por qué cree que durante el golpe o en ese momento ya lo ha dicho el testigo no se investigó la muerte de su padre a fondo lo contestó el testigo desconozco doctor por qué la justicia no actuó con la misma severidad y celeridad que actuó con la causa del secuestro y el ocupamiento desconozco por qué cambió la tónica se tendría que contar ustedes los que pertenecen a la justicia por qué actúan de una manera unanio y por qué otros años actúan de otra yo creo que un caso como fue el de mi padre y como le vuelvo a decir el cautiverio más largo de la historia argentina tendría que haberse investigado profundamente a nivel de la justicia bien muchas gracias de nada doctor muy bien muchas gracias si quiere agregar algo más no doctor podría podría decir muchas cosas más sobre el largo cautiverio de mi padre pero con la escritura del libro con las publicaciones en internet y con los testimonios que uno ha brindado alguna que otra vez a los medios de comunicación ya muchos jóvenes argentinos se pueden dar una idea de lo que es vivir un calvario de esa envergadura muy bien muchas gracias está desocupado muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.